Creo que tenemos que regresar a un Estado fuerte, con un claro rol redistributivo, con capacidad de generar o promover o dinamizar la economía, una economía a mano de obra intensiva, que permita que nuestros compatriotas tengan justamente oportunidades de trabajo en todas las regiones del país. Creo que tenemos que defender nuestros recursos naturales y ponerlos al servicio de ese desarrollo nacional soberano. Y todo eso es un modelo económico, es un modelo económico que es un modelo de desendeudamiento, de vivir con lo nuestro, como diría el querido economista Aldo Ferrer. Y es un modelo donde el Estado tiene un rol muy central en la economía. y es un modelo económico que es un modelo económico que es un modelo económico que es central de las regiones de la어도 renewable y energías.